Un programa que nació para ti La llave TV Show, la llave TV Show Entretenimiento y farandula La llave TV Show, la llave TV Show Con la llave, TV Show se acaban de abrir la puerta con la llave Oye, te tengo la clave, si no ha visto na' que sirva es que no ha sintonizado la llave Autocrua la cabeza comandando el cuadrón, basando en la innovación, toda la programación Estamos en todos los formadores, terraza y habitación Y hasta debajo del agua si tienen televisión Banda pa'l aburrimiento, cero cero show Se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show No van a querer moverse desde que la llave inicia Con el combo de farandula, moda y la noticia Esto es fácil, no hay que esforzar mucho pa' darle su view De 8 a 9 de la noche, solo en Dominican View Por si no lo entendiste, entonces te voy a dar tu review Con la llave TV Show, con la llave TV Show, con la llave TV Show Se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, con la llave Estamos haciendo Estamos en la llave Activación ¡Cabloso! ¡Hola! Buenas noches Buenas noches mi gente, buenas noches República Dominicana, buenas noches Puerto Rico, buenas noches Estados Unidos y el mundo, aquí estamos Esta es la llave TV Show Qué bueno que ustedes nos permiten entrar ahí en su casita Tranquilito, eh Con todo lo que es la potencia de Papá Dios Le estamos enviando desde aquí muchas bendiciones Para sus hogares, sus hijos, sus parientes Y una familia unida Velamos porque hay una familia bien unida en todo el mundo Velamos, somos pro matrimonio Sí, estamos en favor del matrimonio Y somos en contra del divorcio No debe de existir un divorcio en el mundo Si usted se casó por amor Pues entonces tenga agallas para terminar todo por amor Qué bueno Muchas informaciones importantes Acaecidas en el día de hoy Recuerde que este programa llega gracias a Cable Más Cable Más, lo mejor que hay para ver televisión High Definition, Full HD Los canales de República Dominicana Los canales de acá de Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador El Perú y por ahí para abajo Todos los canales latinos están en Cable Más También llegamos gracias, miren, a Nueva Era Nueva Era, compañía de por acciones El chef frito, sabroso este salami Sabroso el salami chef frito Sabroso el Don Torito Miren aquí con la etiqueta negra Revertido de negro Ese es tremendo salami Me encanta con yuca, me encanta con frito verde Me encanta con plátano Las longanizas, miren ahí Diana, ¿puedes poncharme aquí esta cámara? Necesito que se vean Ok, miren ahí, ahí está la longaniza Ahí está la salchicha Chorizo con sabor mexicano Y por supuesto el salami Nueva Era Es la nueva era de los productos cárnicos Acá en Estados Unidos Qué bueno Miren, hay muchas informaciones importantes Acaecidas acá en Estados Unidos República Dominicana Y gran parte del mundo Estamos tratando siempre de tener Todo lo concerniente a las noticias Acaecidas Rápido y veraz ahí Todo acá Las noticias que se producen Aquí tenemos que tener Esta es la llave Bien, miren Vámonos con lo que es La noticia de una vez Noticia importante Rapidito Diana Que esto es chivo y se llena Noticias acaecidas en el día de hoy Vamos arriba La noticia Diana ¿Qué fue? ¿Se borraron? ¿Se fueron? No entiendo Ok, ahora sí Ok Miren, en Estados Unidos El presidente Donald Trump Proclama el fin de la guerra con Corea Sí, ya están amiguitos Amiguitos y amiguitos Entre Jim Jan Jung Y Donald Trump Ya son amigos Qué bueno que esta mitad Se llevó a cabo Porque miren De verdad que mucha gente Desconoce lo que podría ser Una guerra entre esas dos potencias Estados Unidos y Corea Ahora son amiguitos Amiguitos Y enemigos de Rusia Así está la situación Vamos con más informaciones Acaecidas hoy Miren, hay un lío grandísimo Hay entre Marisela Y Milagro Germán De Chevrolet Night Dice Milagro Que ella es una irresponsable Que no llegó a tiempo Para Y su público Se quedó esperando En su programa Eso fue la semana pasada Dice Marisela Que no Que ella no es Ninguna irresponsable Que ella no tiene La culpa De que la ciudad De la República Sea tan pequeña La isla Y tenga tantos vehículos Que es un tapón Entendible eso Entendible Eso se entiende Eso se entiende Más informaciones En la llave TV show Latino Presenta Demanda federal Porque el 86% De sus ingresos Se van en la renta De Nueva York Eso es verdad Y es válida Me gustaría hablar Con algún Experto en la materia Un abogado A ver si es válido Que si tú ganas Si el 80% De lo que tú ganas Se te va en la renta Tú puedes demandar La ciudad Aquí lo más caro La renta Sí, la casa Oh my God La casa es lo que Te absorbe todo Lo que tú ganas Durante el mes Sí, aquí la casa No juega Aquí hay casa Tú pagas hasta 1.800 2.000 dólares De casa Y cuando bien Tú ganas un sueldo De 500 pesos Semanales Y tienes que pagar 2.000 de casa ¿En qué tan? ¿Trabaja para vivir en casa? Entonces dice Que está demandando La ciudad Porque el 86% De sus ingresos Se le van en la renta No sé si es demandable Habría que investigar Si un experto En la materia No puede llamar Y decirlo Que bueno Miren recuerden Que a partir de hoy No recibimos llamadas Por teléfono Vamos a recibir llamadas Por WhatsApp Quiero conocerlo a ustedes Ven Quiero conocer mi público Nosotros vamos a recibir Llamadas por WhatsApp Los temas que plantemos aquí Vamos a recibir llamadas Pero por videollamadas Por WhatsApp Para que usted mismo Se vea la televisión Entonces Si usted no tiene el teléfono Anótelo Para que lo ponga rápido Tiene que registrarlo En su teléfono Le pone la llave Fausto 347-961-763 Lo dije muy deprisa Voy más despacio 347-961-763 Ese es mi teléfono WhatsApp Usted me llama Y usted se va a ver En video Aquí Con relación al tema Que vamos a tocar De llamadas ¿Le parece bien? Seguimos con la noticia Vamos a hacer Muchas noticias importantes Ahorita cuando usted Me llama Desarrollan En Taiwán Métodos para detectar El cáncer Tumores En 30 minutos Wow Eso está bien Señores Miren Hay que Hay que Hay que decirlo por aquí Si usted tiene un pariente O un amigo Que está padeciendo de cáncer No importa el cáncer O una enfermedad Terminal Miren Envíelo a mi iglesia El Señor Jesús Se está manifestando En la iglesia Van varios Ya sanados de cáncer Cáncer terminal Los médicos dijeron Váyase para su casa Dele todo lo que se quiera comer Complázquelo en todo Porque él se va Personas que le han dado Cuatro meses de vida Ahí están Sanos Ustedes vieron aquí Yo traje el testimonio Y mañana El próximo martes Traigo otro testimonio De personas que fueron sanadas De cáncer Cáncer y otras enfermedades ¿Eh? Incurable Entonces cuidado con eso Es por WhatsApp Es por WhatsApp No es por teléfono Bien Entonces vamos con más informaciones Rapidito Que esto es chivo y sellera Tribunales móviles Para descongestionar Las cárceles Wow Que chulo Eso en Santo Domingo Ahora hay tribunales móviles Para juzgar A los reos A los que han hecho Alguna Acción delictiva Entonces lo van a juzgar Así Móvil Pa, 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 pa Usted culpable Sentenciado 20, 30, 30, 20, 20, 30 Usted estaba con droga 20 Usted mató 20, 30, 40 Está bien Agilizar Para descongestionar Las cárceles Que hay muchos presos Que dicen Yo soy inocente El 99% De los presos Dicen Yo soy inocente Yo no hice nada Más informaciones En la Llave TV Show Abogado Haya su vehículo Montado En cuatro blocos Ay Dios mío Acusan A cara de loco De sustraer Los neumáticos Cara de loco Es un Un ladroncito De la provincia De Duarte Le dicen Cara de loco Es muy famoso En las redes sociales Y lo están acusando De llevarse Esa cuatro gomas Y dejarle el vehículo En cuatro blocos Eso lo han hecho Con mucha gente No con un abogado Mucha gente Más informaciones Rapidito En la Llave TV Show Dice Di Blasio No incluyó La Metro Car Para los pobres En el presupuesto De 2019 Es decir Que ahora En el 19 Hay muchos pobres Que van a pasar A la Descaín Porque no lo incluyeron En la Metro Car Mirenlo ahí Nos vamos en barco Con Pipe García Vizcaíno HD Si Cumple sus 50 años Mis 50 cumples años Dice Mis 50 cumples años De Vizcaíno HD En barco Es el domingo 20 de mayo Nos vamos todos A disfrutar Con Vizcaíno Pipe García En barco Ya lo saben Reservación en Beruguay 929 248 9523 Reserva ahí De acuerdo Ya lo saben Miren Más informaciones Rapidito Diana Que esto es Chivo Y se llena Dice Fijan para el 18 de mayo Juicio preliminar Contra Mayron Y Marlin Martínez Los asesinos De Emberlin Si Ahí hasta que yo no escuche 30-30 Yo no voy a estar tranquilo 30-30 Y van a soltar Van a soltar Al hermano de Marlin Porque no le encontraron Ningún tipo de prueba De que él participó En el crimen Hay que ver Hay que ver Que ellos den respuesta A la prensa Porque lo van a soltar Pero ya dijeron Que lo van a soltar Y lo van a hacer libre Él ha dicho Él ha aportado mucho Parece que llegó A un acuerdo Con las autoridades Judiciales Y él ha aportado Mucho al caso Mucho Mucho Y ha dicho cosas Que pasaron Que no se sabían Entonces por eso Como está colaborando Ahí están utilizando Un mismo patrón De aquí El mismo patrón De Estados Unidos Que cuando tú Colaboras con las autoridades Te bajan las penas O te sueltan O te liberan Créanme Que aquí son especialistas En eso Cuando tú eres un delincuente Y tú te dices No miren Yo voy a colaborar Con ustedes Entonces llegan Acuerdos Pero acuerdos Que se cumplen Si tú me ayudas A agarrar Al cabecilla De esta banda Yo te voy a soltar E incluso Le pagan a ese hombre Para que hable Así son aquí El mismo patrón Lo estamos utilizando ya Más información Rapidito Que este chivo Y se llena Dice Descartan El mito De que el alcohol Quema la azúcar Ustedes saben Los diabéticos Dicen No yo me bebo Un litro de whisky Y la diabetes Se me quema Y se me baja La diabetes Mentira Eso no es verdad Los médicos No recomiendan eso Es peor Le hace peor Atención Mi amigo Rafael Peña Rafael Dios te bendiga Más informaciones Rapidito Dice Jueza Dominicana Falla en favor De heredera Herencia Dejada por Ejecutivo De HBO A una Stripper Ya Más informaciones En la llave TV show Informaciones rápido Niño Niño De nueve años Mata A otro De seis Oh my god De un disparo En la cabeza De forma Accidental Claro Si los padres No tienen responsabilidad No tienen No voy a llamar No tienen testículos Para tener una arma Una arma Es una responsabilidad Muy grande Mucho más Donde hay un niño Miren esto Uno de diez Mata a uno de seis Accidentalmente El niño no es culpable Encontró el arma Se puso a bregar Con ella Con el arma de fuego Quise Estaba asobada Pan Y mató Su hermanito De seis añitos Ven Ven Los accidentes Nos avisan Ojo Ojo Si usted no sabe Tener una pistola No la tenga No la tenga Si usted no tiene Valor tampoco Tampoco la tenga Porque usted va a ir A sacar una pistola A un delincuente A un atrascador Y si usted no tiene Valor Lo van a matar a usted Porque el que tiene Primero ya ganó Y los delincuentes Están estrenados Para eso Si tú no sabes No vas a disparar Contra un delincuente No jales Porque lo que tú jales Te van a hacer así Pan Y te van a matar Oíste Más informaciones Rapidito La policía Sigue investigando A Carrón Carrón Peralta Se presume Que Dicen La policía Sospecha Que hay Un autosecuestro No solamente La policía Hasta yo Y que me perdone Dios Si yo estoy equivocado Pero hasta yo Como que ese señor Está muy incoherente En lo que está diciendo Número uno Llegó muy afeitadito Eh llegué yo Y llegó limpiecito Eh llegué yo Estaba secuestrado En Haití Y aquí estoy yo Y no andaba muerto Andaba de parranda Mentira Cuidado con eso El tipo parece Que tiene una Una manta Haitiana Allá Eso es lo que Se sospecha Eso es lo que Estamos investigando Más informaciones Rapidito En la llave TV show Miren Eh Ay 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 Esto 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 Pica y se extiende Leonel Fernández Y Luis Abinader Conversan En un vuelo Eh De Nueva York Hacia República Dominicana Ay 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 Que conversaron Ese par de magnates De hecho Miren Tengo un video Que es el video De la llamada Eh Después de la pausa Porque Se sigue con el jueguito Donde quiera que va Leonel Fernández Eh Parársele con pancarta Que dicen Leonel ladrón Leonel tú eres Odebrecht Leonel que patatín Leonel tú eres un delincuente Leonel esto Miren Dejen ese jueguito Que le puede ir mal Yo sé que es política Y en política Dos y dos No son cuatro Ni tampoco estoy defendiendo a Leonel No tengo por qué defender a Leonel Fernández De hecho Yo siempre he dicho Que si Leonel no habla Eh Y aclara lo que dijo Quirino Para mí no vale cinco centavos Ni siquiera una huella podría Yo siempre lo he dicho Pero también hay que Respetar Usted no puede estar Hostigando a los demás No está bien Vamos a ver el video Y un miembro del partido Del PRD Que ese sí tiene Todo el derecho De defender A Leonel Fernández Porque él es De lo que De lo que forman parte De su equipo De campaña Ese intentó Eh Defender a Leonel Y la Se enfrentó Con la población Que estaban Leonel ladrón Leonel aquí Leonel ladrón Eso viene cuando Después de la pausa No les cambien Por favor Está tu creatividad Sin igual Sin final Y el artificial Seguras para una entrega Garantizada Yo quisiera externarle Personalmente Mi apoyo Y hacer un llamado A todos los sectores De Patterson A que ejerzan El voto En favor de Alex Méndez Que estoy convencido Será un gran alcalde Para las distintas Representaciones Que existen En esa jurisdicción De manera que yo Le auguro muchos éxitos Y le felicito Con anticipación Aquí estamos Frente al próximo Alcalde de Patterson Nosotros Como dominicanos Lo que queremos Es que Nuestra comunidad Que nuestra Diáspora Esté representada Cada vez más A los diferentes niveles Del poder político En los Estados Unidos Y en ese sentido Nosotros Nos sentimos Muy contentos Y con mucha esperanza De que esa representación Continúe A los diferentes niveles En el caso de Alex Allá en la ciudad De Patterson Esperamos que El 8 de mayo Sea exitoso Y que La comunidad Que tú Has representado Muy bien Te apoya ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Llévate un grupo Para hombres y mujeres Y los que son Del término medio También van La ciudad de Patterson Cuenta con el mejor Ambiente familiar Con los platos nacionales E internacionales Preparados con amor Salones de conferencia Para reuniones empresariales Presentaciones artísticas Ese lugar tan maravilloso Y exquisito Se llama Bonfire 999 Marca Street Patterson, New Jersey Bonfire Para que no hubieran copias Este viernes Este viernes 20 Llega a la casa de Patterson Bonfire Llega Joe Rivera Con todo su repertorio A Bonfire De Patterson, New Jersey Joe Rivera Este viernes 20 En Patterson, New Jersey Bonfire Quizás tú al igual que yo Envías tu mercancía A República Dominicana Y has sido víctima De empresas de embarque Que tu mercancía No llegó a tiempo Que tu mercancía Llegó maltratada Que tu mercancía Trajo cualquier tipo de problema Porque no envías Por Embarque Los Hidalgos Con más de 6 años de experiencia Brindándote el mejor servicio Con los mejores precios del mercado Llámanos en este momento Al teléfono en pantalla Embarque Los Hidalgos Tan confiable como tú Por motivo de viaje Francisco Jiménez Vende amplio y moderno Restaurante El Trópico En la 27 Park Avenue De Patterson, New Jersey Con parqueo propio Área céntrica Y un moderno Salón de eventos Llame ahora A Francisco Jiménez A 973-296-6577 Vende moderno Restaurante El Trópico En Parque de San New Jersey ¿Pagosat? ¿Cómo está? ¿Tú sabes dónde Va a llenar los Incontax Este año? Recuerda lo que te pasó El año pasado Usted sabe Que llenándolo Incontax No en cualquiera Se confía ¿Ve dónde Pia Álvarez? Pia Álvarez te pone al día Cierto Llenándolo Incontax Cualquier persona te envuelve Yo recomiendo a Pia Álvarez Papá Pedro te resuelve Ok ¿Vamos a donde Pedro? Sí Sal contento y de acuerdo Y diciéndole a las deudas Con el Incontax Yo resuelvo En cable más 15 dolaritos al mes La otra ventaja Que usted va a tener Todos los canales De República Dominicana Y también están Los canales de acá Univision Telemundo Unimat Películas Noticias Deportes Todo Por solamente 15 dólares No hombre Aprovecha esta oferta Que ya está Casiamente culminando Llamen ahora mismo Al teléfono que está en pantalla 718-826-106 718-720-1717 Cable más Dando más Por mucho menos Uniendo fronteras Cable más Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Solicita vendedores Y promotoras Para el área de Manhattan Browns Brooklyn Queens Y todo New Jersey Llámanos ahora 718-676-6008 718-676-6008 Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Bien, aquí estamos Esta es la llave de TV Show La música Miren De verdad que uno Uno se siente muy triste Cuando uno predica El valor familiar Y que la unión familiar Que hay que estar unido Siempre en la familia Y cuando uno se tropieza Con noticias Tristes Como un padre Que no aparece Un padre de familia Que no aparece Eso es Eso motiva Una preocupación De todos nosotros Que somos padres Yo tengo por aquí A la señora Norma Morillo Buenas noches Norma Buenas noches Ella es esposa De Jorge Alcalde Son de la comunidad Peruana Y según tengo entendido Me explicaron Me explicaron por la vía telefónica De que El señor Jorge Alcalde Salió hace casi un mes ¿Verdad? Rumbo hacia Patterson Y esta es la fecha Donde no ha aparecido Señores Estamos hablando De Estados Unidos El país más seguro ¿Eh? El país más seguro Estados Unidos Una persona sale De Prosper Park Rumbo hacia Patterson Y se lo tragó La tierra No aparece ¿Y la policía? ¿Qué le ha dicho a ustedes? Ellos ahorita No ¿Está encendido? Sí Ok Diana súbeme aquí Aquí Por favor Ahora Sí Ellos Ahorita no están dando Muchos detalles O sea Ellos me dicen Estamos haciendo Lo que podemos Like we're doing The best we can Pero no No me dicen exactamente Qué es lo que tienen que hacer Pero yo me pregunto Si desde un comienzo Yo les dije Que él se dirigía Hacia Patterson Y pudieron rastrear Su teléfono Que estuvo En En Westside Park Que es en Patterson Porque La policía de Patterson No está involucrada ¿Me entiende? Si los de Prosper Park Supuestamente no pueden Ir a rebuscar Esa área Eso es lo que Como que hay Falta de comunicación Es decir Hay límites Para la policía Investigar La de Prosper Park No puede investigar En Patterson Y la de Patterson No puede investigar allá Eso es lo que yo No entiendo Y mientras Hay niños Que están preguntando Por papá Si Es Es mucho tiempo Ya Como que Están Like they're giving up Como que ya No lo están buscando Están esperando Nomás a que aparezca Y eso Ya un mes Imagínate Nunca tu esposo Hubiese hecho esto Nunca Nunca Él casi ni salía Pero lo que me pareció raro Es que no me dijo Con quien salió Entonces ya Salió Y no se supo No me dijo Con unos amigos Me voy para River Street Patterson Pero Pero no De ahí ellos Podieron localizar Que estuvo En Westside Park Y eso es lo que no 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 se sabe hasta ahorita Y por ahí hay ríos Ahí están las cataratas De Patterson Como locos Hemos estado Sus amigos Sus familiares Él tiene dos hijos En Perú Y su mamá Que también están Preocupados Pero No ¿Qué tiempo tienen ustedes casados? No No estamos casados Tenemos Sí Vivimos juntos Cinco años juntos Y tenemos Es igual Es lo mismo Tienen hijos Hay compromiso Es una familia Sí Es una familia unida Tenemos fotografía De Sí Ese fue El 27 de marzo Mira Una semana antes Antes de desaparecer En un partido De Perú Sí Y Hemos estado De lo más bien Tenemos nuestro apartamento Hemos estado comprando Nuestros muebles Las cosas para la casa Y no Es algo que Que de la nada Así No sé No sé Qué le habrá Podido pasar No hay No hay No hay ¿Cómo te explico? Porque me preocupa mucho La situación No Nadie ha dicho nada La última llamada Que hizo ¿Con quién conversó? ¿Qué dice la policía? Ellos ahorita Están esperando Eso dice Que se demora De uno A dos meses Poder encontrar Mensajes borrados O cosas así Y un mes Ha sido suficiente Ya mucho tiempo ¿Qué te dice la niña? Ella me pregunta Por su papá Ella llora A veces por su papá Y hasta ella Me abraza Y me dice Él va a regresar Todo va a estar bien Pero Yo quiero que Si alguien está viendo Y lo han visto O si saben algo Hay una recompensa Y no No tienen que decir Su nombre No tienen que decir Absolutamente nada Pueden bloquear su número Pero si saben Donde está Que por favor Diga algo A las autoridades Porque no es justo No es justo Queremos saber Si está vivo O muerto Esto es lo más importante Lo que queremos saber Lo más importante Es que aparezca con vida No importa como aparezca Pero que aparezca vivo Sea como sea Quiero saber algo Si lo han visto en un hospital Si lo han visto deambulando Aunque no tiene problemas mentales Es verdad que no sufría de demencia Y nada por el estilo No usaba drogas Que yo sepa No No Vamos a orar Primero es que vamos a llamar A la población Para que oremos juntos Porque este muchacho Aparezca sano y salvo Lo primero Primero a Dios A Dios que nos ayude Y oremos por la salud Porque este muchacho No aparezca muerto Sino que aparezca vivo Y se reintegra A esta familia Que está completamente destrozada Señores Es una madre Y una niña Que pregunta por su papá Ella no sabe Qué decirle No hay palabras Para consolar a esa niña Que está pidiendo por su papá Su papi Su papi Entonces a la policía De Patterson Tengan un poquito de dolor Sabemos que ustedes Solamente dicen Tengan paciencia Paciencia un mes Un mes Yo quisiera saber Donde venden paciencia Para comprarla Y regalársela a ella La paciencia No la venden A un mes De desaparecido De su esposo Y hay que ponerse En los pantalones De esa muchacha En la falda De esa muchacha Y de esa niña Es un ser humano Que está perdido Clamamos a las autoridades Y a la población Si han visto el rostro Ponme el rostro de él Díganlo otra vez Por favor Ese rostro Si lo han visto Por favor Miren Entra en el teléfono 862 304 3594 Voy a pedir también Por favor No llamen Para aburrarse Ni hacer preguntas Necias Ni torpes Ni estúpidas Llamen Si tienen alguna Información Por favor Vamos a orar Vamos a orar No tengo palabras Para consolarte No tengo palabras Para decirte Cógelo suave No tengo palabras Porque no hay forma De consolarte Solamente tengo palabras Para decirte Vamos a orar Voy a pedir a mi iglesia Y nosotros mismos Y a mi televidente Que oremos Porque pareja Salvo Gracias por venir Gracias por venir Pausamos Si alguien Ha visto a este joven Aquí en Patterson Si alguien lo vio Es una familia destrozada Una familia muy destrozada No encuentra consuelo Hombre joven Sus hijos esperando Por favor Por favor Una llamada Una llamada Que diga Yo lo vi Tal día En tal sitio Yo lo vi con vida Están en un hospital Por favor Pausamos Tony Shipping Te entrega tu mudanza Nevera Estufa Tanque Lavadora Y cualquier otro Electrodoméstico Al mejor precio Del mercado A la velocidad De un rayo En la República Dominicana Tony Shipping Recoge la carga En tu propia casa Llámanos Al 631-624-8631 Que estamos en el 55G De Pioneer Drive De Bayshore De Long Island Nueva York Tony Shipping Manos seguras Para una entrega garantizada Que esto no es campaña Esto es devolverle La esperanza A nuestro pueblo Y a nuestra gente Porque estábamos Huérfanos En New Jersey Fue una oración Que yo le hice a Dios Yo toqué muchas puertas De muchas autoridades Religiosas Políticas Y sociales Y para mí Todas las puertas Estaban cerradas Pero al tú Aparecer en el panorama Político De la ciudad de Paris En el estado de New Jersey Se nos ha devuelto La esperanza A cada familia A cada hogar Y a cada iglesia De que no tenemos Que irnos de Paris Que vamos a luchar Junto a ti Por esta ciudad Yo quiero un pueblo Que ría y que cante Yo quiero un pueblo Que baile en las calles Yo quiero un pueblo Mujeres de Impacto Presenta Cambiando Vida Para el Reino Viernes 18 Y sábado 19 De mayo 7.30 De la noche Cambiando Vida Para el Reino Con las pastoras Ana Martínez Y Mercedes Váez Reserva ahora mismo 973-356-6381 Y 973-595-8108 Cambiando Vida Para el Reino Invita a Mujeres de Impacto La ciudad de Patterson Cuenta con el mejor Ambiente familiar Con los patos nacionales E internacionales Preparados con amor Salones de conferencia Para reuniones empresariales Presentaciones artísticas Ese lugar tan maravilloso Y exquisito Se llama Bonfire 9.99 Marca Street Paters En New Jersey Bonfire Domingo 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 Llega El grupo de ahora Llega A Bonfire La Casa De Los Artistas Bonfire Este domingo 29 De Abril Llega A La Casa De Los Artistas Bonfire Departes de Mujeres Quizás tú, al igual que yo, envías tu mercancía a República Dominicana Y has sido víctima de empresas de embarque Que tu mercancía no llegó a tiempo Que tu mercancía llegó maltratada Que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema Porque no envías por Embarque Los Hidalgos Con más de 6 años de experiencia Brindándote el mejor servicio Con los mejores precios del mercado Llámanos en este momento al teléfono en pantalla Embarque Los Hidalgos Tan confiable como tú En cable en más 15 dolaritos al mes La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana Y también están los canales de acá Univision, Telemundo, Unimat Películas, Noticias, Deportes Todo Por solamente 15 dólares Aproveche esta oferta que ya está casi culminando Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla 718-826-106 718-720-1717 Cable más Dando más Por mucho menos Uniendo fronteras Cable más Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Solicita vendedores y promotoras Para el área de Manhattan Browns, Brooklyn, Queens Y todo New Jersey Llámanos ahora 718-676-6008 718-676-6008 Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Sabroso Sabroso Llegó el hombre Llegó el dueño de esta banda Quisiera que te haga Alex Méndez Próximo alcalde 11 días ¿Cuántos son? Faltan nueve días Para mayo 8 Nueve días Para la victoria Nueve días Para el triunfo Del pueblo de Patterson No es un triunfo De Alex Méndez Sino es un triunfo De la comunidad Es un triunfo De nuestro pueblo Y estamos luchando Y con el poder de Dios Y la ayuda de la comunidad Yo sé Fauto Que vamos a llegar Estamos contando Los días Las horas Y aquí estamos Con ustedes Pueblo Trabajando Para ustedes Para esta alcaldía Mayo 8 Miren Lo que yo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Yo Fauto Cruz Él no quería Pero a veces Yo soy medio desobediente Y mi pastor Tampoco quería Mi pastor me dijo No Pero yo lo voy a hacer Porque me interesa Aclarar algunas cositas Alex es de los hombres Que no responde A las agresiones Contra él Y él dice Dejémosle todo a Dios Dios sabrá Lo que va a hacer Ante tantas falacias Y mentiras Y yo Soy de los que también Le dejo las cosas a Dios Y le pido a Dios Que despeje Todo aquel enemigo Que pretende hacer daño Pero esto No puede Miren Esto le está llegando A todo el mundo Miren Hay una inversión Que dice ¿Qué esconde Alex Méndez? Y dice Una 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 Vaya 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 Ahí Muy Muy Controvertidas Queriendo engañar A los votantes Yo digo Porque es fácil Es fácil responder Yo digo ¿Qué esconde Les Mendes? ¿Qué esconde Les Mendes? ¿Está aquí? Mira Y es que nosotros Estamos adelante En las encuestas Tenemos esta elección De ganada Y han invertido En los últimos dos días Más de 60 mil dólares Enviándole esto A todos los residentes De Parso Yo nunca había invertido En una campaña Había visto Tanto dinero invertido Tratando de hacerle daño A la comunidad Eso sale por 60 mil dólares Ya han enviado dos de eso Han enviado varios de eso Se han gastado 60 mil dólares En eso Y yo digo Le digo Le quiero decir al pueblo Que Alex Méndez Ha estado con ustedes Por más de nueve años Electo por nueve años Pero tengo casi 20 años En este pueblo Trabajando por mi gente Trabajando por mi pueblo Luchando por un cambio Que cada uno de nosotros Lo vamos a ver A partir de mayo 8 Este voto Es un voto Que representa El bienestar de sus hijos De sus niños De su esposo De su esposa De sus padres Aquí en la ciudad de Parso Tenemos grupos Oscuros Que están gastando Miles y miles de dólares Tratando de frenar Este tren Que va a terminar En la alcaldía De la ciudad de Parso El mensaje Que le tengo a mi comunidad Es que no se dejen Amedrentar Y no se dejen confundir Ustedes saben Quien es Alex Méndez Y los años Que he trabajado Para ustedes Los años que he trabajado Por esta comunidad De manera digna De manera honrada Y con mucha altura Para representar A mi comunidad en general Esto es un Sinónimo De desesperación Están desesperados Pero lo que le pido Al pueblo Es que nos mantengamos unidos Porque este es el momento De la unión En la unión Está la fuerza Y Alex Méndez Es la persona Que puede llevarle triunfo A nuestra comunidad latina Hemos estado Estamos siendo atacados Día tras día Nos están amedrentando Nos quieren amedrentar Para que no vayamos a votar Yo quiero decirle a ustedes Que este triunfo es nuestro Y este triunfo Representa el cambio Que para eso necesita El único candidato Que tiene una plataforma De luchar contra la criminalidad Se llama Alex Méndez Quien tiene una plataforma Para trabajar Para darle recreación A nuestros niños Abriendo las escuelas Para los programas Después de la escuela Los programas de recreación Que nuestros niños necesitan Se llama Alex Méndez A oportunidades Para nuestros comerciantes Estabilización De los impuestos Oportunidades Para que nuestra comunidad Nuestros residentes Puedan ser dueños De su propia casa Se llama Alex Méndez No nos dejemos confundir Vamos a seguir trabajando Y vine aquí Fausto Porque he recibido Miles de llamadas Yo hasta las gracias Se las quiero dar a ellos Porque por ello He recibido llamadas De personas que tenía tiempo Que no lo escuchaban Preocupados por esto Y preocupados Porque yo no les respondo Y la respuesta Que le tengo a cada uno De ustedes Es que yo no le voy A responder a ellos Nosotros le vamos A responder mayo 8 Con la victoria aplastante Que vamos a Que vamos a realizar Aquí en la ciudad de Parasol Vamos a trabajar Por nuestro pueblo Por nuestra gente Porque ya lo hemos hecho Nosotros no vinimos Aquí a prometer El pueblo sabe Quien es Alex Méndez Fausto No tenemos nada que esconder Somos un libro abierto Con mucha humildad Y yo quiero decirle A nuestra comunidad Que esta decisión Es una decisión firme De Alex Méndez Yo estoy dejando Mi silla Mi posición Si yo pierdo Me voy a la casa Pero me voy Con mucho orgullo Y con mucha dignidad De que trabajé Por esta ciudad Y he puesto esta ciudad En la línea Del desarrollo Cada decisión Que yo tomo La tomo pensando En nuestro pueblo En nuestros residentes Y yo quiero llegar A la alcaldía Para transformar esta ciudad Para seguir haciendo Lo que he venido haciendo Con las escuelas Donde quiera que llego Lucho por mi gente Así que Mis oponentes Si ellos pierden Vuelven a sus posiciones Vuelven a su trabajo Pero si yo pierdo Yo me voy a la casa Pero lo hago con orgullo Y yo sé que usted sabe El trabajo que Alex Méndez Ha hecho Y yo sé que yo cuento Con el voto suyo Así que no se preocupe Por estos papeles Que le siguen llegando No se preocupe Eso es lo que se llama Dinero oscuro Yo no tengo Fausto El dinero Para mandar Este tipo de publicidad Y nunca lo voy a hacer Porque no me he dedicado A colectar dinero De manos oscuras Lo único que yo necesito De usted es su voto Es su trabajo Es su compromiso Para que juntos Limpiemos La ciudad de Patterson Por primera vez En la historia De esta ciudad Además que el equipo De Alex Méndez No va a permitir Que le haga campaña A otro candidato Esto le hace campaña A Alex Méndez Quien no conocía a Alex Méndez Lo está conociendo Mi respuesta con esto es Nos vemos en mayo Mayo 8 nos vemos Esto es Votar dinero Créanme Lo que Dios pone El hombre no lo puede destruir Y ya Dios dijo Dios dijo Que Alex Méndez Va a ser el próximo Alcalde para mayo Quiero llamada Recuerden que quiero llamada A través de Whatsapp Video llamada de Whatsapp No me llamen Por teléfono Que no quiero recibir llamada Por teléfono Yo quiero verlo a usted En pantalla ¿Le parece bien? Maravilloso Maravilloso Cualquier pregunta Que ustedes tengan ¿Qué es lo que ustedes Quieren ver con esta ciudad? ¿Cuál es el desarrollo Que ustedes quieren? ¿Cuáles son los cambios Que ustedes quieren? Yo estoy luchando Arduamente Ya estamos a la ley De nueve días Para nosotros terminar Exitosamente Esta carrera Y vine con un comerciante Que ha trabajado mucho En nuestra campaña Se llama Quilvio Montesino Quien me está acompañando Está aquí con nosotros Un gran amigo Quilvio Montesino Así que Es uno de los comerciantes Que ha trabajado Arduamente Por lo que es la campaña De Alex Méndez Y nosotros Nos sentimos bendecidos Porque estamos contando Con los comerciantes Estamos contando Con las iglesias Estamos contando Con los jóvenes Con la familia Y esto es un apoyo total Y nosotros no necesitamos Tocar las puertas Para buscar recursos oscuros Para nosotros Ganar estas elecciones Falta nueve días Tenemos ya Ah no, no, no Es por Whatsapp Óigame Es por Whatsapp Es por Whatsapp Es por Whatsapp Es el teléfono de Whatsapp Ahí dice Video llamada Whatsapp Aprendan a leer Antes de llamar Yo no voy a caer en gancho Yo quiero video Yo quiero conocerlo a ustedes Llámame por video llamada No me llame por teléfono Que quiero acostumbrar A mis televidentes A que me llamen Por video llamada Para yo conocer Quienes son los que ven las llaves ¿De acuerdo? Así que llamen ahora mismo Me ponen en su teléfono Y llamen por video llamada A la llave TV Show Y así usted puede hablar Con el próximo alcalde Correcto Estamos felices y contentos Definitivamente ¿Sabe por qué yo estoy contento? Como parte de la campaña De Alex Méndez Porque yo no apoyo La vagabondería Y el que me sigue a mi Por muchos años Sabe que yo no apoyo La vagabondería Yo soy un hombre ahí Aparte de eso Alex es un hombre de Dios Somos hermanos en Cristo En la misma iglesia Aparte de eso Es un hombre experimentado Que sabe a que va Para la alcaldía No va a corromperse No va a corromperse Créanme lo que es así Entonces cuando yo Recomiendo algo Créanme que Óigame Yo no recomiendo a todo el mundo De verdad que De verdad que yo no recomiendo A todo el mundo Y cuando conocí a Alex Lo tenía a usted Y a otro amigo No es por aquí No es por aquí No es por aquí No es por teléfono Es fake to fake Que te quiero ver Me están llamando por privado No es privado Es por Whatsapp Eso dice Whatsapp Video llamada Whatsapp Haga video llamada Y usted va a salir ahí Se va a ver ahí Hable responsablemente Mostrando su cara No, no, no No, no, no Así no Yo sé quién me está llamando Y de dónde me están llamando Eso es correcto Y déjame decirte Fausto Que una de las maneras En la que hemos tomado La decisión De nosotros correr Esta campaña De esta manera Con voluntarios No tenemos una persona En la nómina De esta campaña Tenemos cientos de voluntarios Amén Que están dándolo todo Y yo quiero públicamente agradecerle A todos esos hombres y mujeres Que lo están dando todo A esas familias Que están apoyando este proyecto De lo que es Alex Méndez Alcalde 2018 Que estamos a la ley De concretizarlo En nueve días Estamos ya en la surna Ese mayo 8 Depositando ese voto Por este proyecto Nosotros nos sentimos bendecidos De poder impactar La ciudad de Patterson En el Borde de Educación En 5 años Como concejal 4 años Y ya tenemos La experiencia necesaria Para nosotros Comenzar a traer seguridad Yo vengo de camino Para acá Fausto Y quiero decirle Que una señora Envejeciente Fue asaltada En el área De la 20 avenida Y a veces me duele Cuando nuestra gente Se siente impotente Porque no hay presencia Policial en los vecindarios Porque las calles Están llenas de hoyos Porque la ciudad Está sucia Llena de basura Porque no existen Los servicios Para nuestros residentes Y es por eso Que yo quiero Que ustedes se involucren En esta causa Porque ya Somos una persona Probada De que vamos a traer Los resultados Que esta ciudad merece La limpieza Que esta ciudad merece El arreglo de las calles Que esta ciudad merece Las oportunidades Para que puedan Comprar su casa Que cada uno de ustedes Se merece en esta ciudad Los servicios Que ustedes necesitan Nuestros envejecientes Nuestros jóvenes Con un programa De recreación Ya está bueno De que nuestros jóvenes Se estén perdiendo En las calles Nosotros no podemos Aceptar eso Nosotros creando Un programa De recreación agresivo Donde podamos Tener a nuestros jóvenes Practicando deporte En áreas seguras Donde podamos enseñarles Donde podamos enseñarles Un oficio a nuestros jóvenes Cuando terminan Su escuela secundaria Para que se ganen El dinero dignamente Trabajando en electricidad Campintería Mecánica Cualquiera que sea Su pasión Nosotros podemos cambiar Esta ciudad Y eso lo vamos a hacer Con Alex Méndez A la alcaldía Tenemos la experiencia Y vamos a luchar Para que ese mayo 8 Sea el día de la victoria Para Alex Méndez Lo importante es que tú Te levantes temprano En mayo 8 Si tú no tienes Quien te lleve Llámanos Llámanos Que nosotros vamos a buscar Ojalá hay que cargarte Carito a Mermel Como decimos otros Ya en el campo Pero te vamos a llevar A votar Para que tú votes Por Alex Méndez No sea parte Del problema de Patterson Sea parte de la solución Si tú amas Tus hijos Tus nietos Tienes que votar Por esta propuesta Eso es correcto Tenemos aquí Ah es Rafael Peña Rafael Buenas noches Buenas noches Pómalo ahí Adián Buenas noches Rafael ¿Cómo tú estás? Ya bien Gracias a Dios ¿Cómo va todo? Todo está bien Aquí con el alcalde Cuéntanos ¿Trabajando para allá? Trabajando Trabajando Estamos en la calle Voy aquí de copiloto Pero Felicitando Nuestro próximo alcalde Ya casi 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 Seguro con el poder de Dios Amén 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 Qué bueno Miren a Rafael Peña Que tiene una semana Que no viene Por eso está Lo estoy reemplazando Yo vi que Rafael Peña no estaba Yo dije Quilvio Yo necesito estar acá Acompañando a mi hermano Fausto Y dándole un saludo A mi pueblo Rafael Bendiciones Rafael es uno de los hombres Que está comprometido Con este proyecto Un hombre que lo está dando Todo Por esta causa La verdad es que Bendiciones mi hermano Y no tengo palabra Cómo agradecerle a aquellos que me dan Un minuto de su tiempo Ya que esta campaña La estamos haciendo con voluntarios Si usted quiere ser parte del cambio Lo invitamos a que se una A esta causa Quiero informarle Fausto que ya Lo necesitamos a todo Y estamos Trayendo el talento local Le queremos dar la oportunidad Y esa fue una idea De Fausto Una idea maravillosa Donde le estamos dando la oportunidad Al talento local De que venga a participar En esta campaña Todo lo que tenga que ver Con el cambio de Patterson Tiene que estar Nuestros patersonianos incluidos Alex Mendez No puede hablar de un cambio Si nuestra gente Que vive acá No está incluida Y no es parte de ese cambio Eso es lo que yo quiero Que usted se una a ese cambio Usted que esté en su casa Tome la decisión De salir a votar Tome la decisión De salir a votar Por Alex Mendez En la columna 1A Y por nuestros compañeros Flavio Rivera Y Marisa Dávila Que son los concejales Que me están acompañando Así es El cierre de campaña Va a ser El domingo 6 Domingo 6 de mayo A solo dos días De las elecciones Están invitados El pueblo de Patterson Completo está invitado Así que prepárense No lleve taco alto No lleve zapato taco alto Porque van a ver Van a desfilar Más de 15 agrupaciones Entre bachata Merengue Salsa Bolero Dembo De todo va a haber ahí En el cierre de campaña Créame Va a ser un derroche de música Y si ni uno Si ni uno Voluntario Que hay que decir Voluntario todo Así que este triunfo Es del pueblo El pueblo está apoyando Hay que ponerlo claro Esos muchachos Que están ahí Esos artistas de Patterson Todos están con Alex Mendez Y dijeron Queremos estar ahí Celebrando el triunfo Por adelantado El próximo 6 de mayo Ante las elecciones Y también la transmisión Se va a hacer Una transmisión En vivo Directamente en vivo De este gran triunfo Cierre de campaña Del próximo alcalde de Patterson No lo dude Miren No lo dude Por más que usted vea Por más vaina Que usted vea Miren Que yo rompí Por más disparate Que le manden Y usted conoce a Alex Y su corazón El que habla Óyeme Dígale a Dios Dios Háblame De Alex Y dígale a su corazón Háblame de Alex Que no va a encontrar Nada mal ¿Ustedes saben por qué Hacen esto? Eso lo hacen Ese tipo de publicidad Mala Agatando dinero En vano en eso Ese tipo de publicidad Lo hacen ¿Saben por qué? Porque no han encontrado Nada malo de Alex Nada malo de Alex Si hubiesen encontrado Algo malo Miren Hubiese hecho un escándalo Más grande que el ciclón David Un terremoto Pero no han encontrado nada Entonces se están inventando disparates Que le cortan el agua Que no hay cuarto En esta campaña Eso lo dijimos nosotros Que no hay cuarto En esta campaña Porque estamos todos voluntarios Yo estoy voluntario con Alex Todo lo que usted vea Y toda la publicidad Que usted vea Ahí Los sports de televisión Soy yo que lo hago Yo he amanecido Hasta las 8 de la mañana Que usted lo sabe Haciendo los sports ¿Cuánto usted me ha pagado? Nada Ni 5 centavos Y así hay más de 60 muchachos Jóvenes de Paterson Fajados con esto Porque ellos ven La humildad de Alex Y la seriedad Y responsabilidad ¿Eh? No es chica que mantica la burra Como dicen allá en el campo Es un hombre serio Que llevamos a la alcaldía Es serio que llevamos a la alcaldía Porque se acabó el relajo ahí Sí Se acabó el relajo ahí Cuando Y esa es la razón La razón inicial Por la cual tomamos la decisión De correr esta campaña De esta manera Es para llegar sin atadura A la alcaldía A mí Muchas personas me dicen Pero ¿y por qué tú no les respondes? Porque tú sabes Que ellos están buscando La manera de encubrir Actividades En las que ellos están involucrados Y yo dije Que de eso se va a encargar La ley Y se va a encargar El Dios de ellos Los que tienen problemas Con la justicia Ellos resolverán Su situación Nosotros vamos a mantener Nuestra campaña Limpia Positiva Y directa A usted Para hablar de los problemas Que están aquejando Nuestra ciudad De esa manera Nosotros vamos a llegar Con la mano Sin atadura Al City Hall Para comenzar a trabajar Por los problemas Que están aquejando Nuestra comunidad Hace que Nuestra gente Voluntaria Pero necesitamos Muchos más personas Únase al cambio Y ese día Yo quiero que usted invite No solamente Que usted vaya a votar Porque usted conoce Alex Méndez O porque Alex Méndez Lo ha impactado De manera positiva A usted En algún momento De su vida Pero que también invite A sus amistades A los vecinos Que usted le toque La puerta a los vecinos Y le diga Vecino vamos a votar Por el bienestar De Parkinson Ahora mismo No hay un candidato Fausto que tenga El trabajo realizado En la comunidad Que tiene Alex Méndez Y usted El pueblo de Parkinson Lo sabe Así que Esto es una fiesta De la democracia Estamos felices Y contentos Y solamente Faltan nueve días No se dejen intimidar Con papeles Que le envíen Porque están gastando Miles y miles De dólares Llevan solamente En dos días 60 mil dólares Gastados Tratando de hablar mal De Alex Méndez Y no han podido Entonces Lamentablemente El tiempo nos venció Por hoy Recuerden llamar A sus parientes Aquí a Parkinson Que usted no vive aquí Llame a sus parientes Alex Méndez Es el hombre Aparte de eso Va a ser un alcalde Que va a gobernar Y usted va a tener la oportunidad De hablar con él Si no puede hablar con él Allá en la oficina Va a hablar por aquí Porque vamos a tener Un día especial Para que Con el alcalde Un día especial En la llave Con el alcalde Para que usted Lo cuestione por aquí Hasta mañana Digo hasta el lunes Yo le bendiga Bendiciones para eso Nueve días para la victoria La ciudad de Patterson Cuenta con el mejor ambiente familiar Con los patos nacionales E internacionales Preparados con amor Salones de conferencia Para reuniones empresariales Presentaciones artísticas El celular tan maravilloso Exquisito Se llama Bonfire 999 marca Street Patterson New Jersey Bonfire Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Solicita vendedores Y promotoras Para el área de Manhattan Browns Brooklyn Queens Y todo New Jersey Llámanos ahora 718-676-6008 718-676-6008 Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Tú hablas de mí Quien me pilla Y tiene lo malo pa' mí